Las dos veces que subió, que la lástima es que no tenía esta cámara. Bueno, lo tomas de Ascuiro otra vez ya con esta cámara. Hombre, la otra que tienes también está bien, ¿no? Ya, pero es un 12 y medio óptico. Bueno, 25 digitales, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, que esto es otra dimensión. De hecho, estaba Novilla ahí que se ha puesto con un trípode y un objetivo de 400. Y tenía menos capacidad que tú. Y tenía... Coño, menos objetivos. 4x3, tres veces menos de objetivo. De hecho, se ha ido corriendo... Se ha ido corriendo ni siquiera para pedirme el trípode. Este no le he... Ni le digo el trípode, ¿qué ven? Por culo. Son malujenes. ¿Eh? Sí, sí, no, no. ¿Qué te voy a decir? Sí, es que no va a ser. ¿Qué te voy a decir? Que no... Que no sepas tú. Hasta luego, Pablo. Que la envidia es muy mala. Pero bueno, esto es como todo. Vamos a ver, ¿eh?